Y en todo el sector no hubo incidentes algunos. Comisario, ¿cómo se articula este operativo verano? ¿Tan todas las fuerzas divididas en su época, una en su especialidad, operan bajo un solo mando? Sí, ya hemos arrancado lo que es el operativo verano y ahora lo que es... ya vamos a centrarnos también en lo que va a ser el carnaval, los corzos propiamente dicho. Ya está formado el equipo de trabajo, justamente bajo la dirección ya del señor director de policía, el jefe de prevención y seguridad ciudadana. Y lógicamente lo que respeta acá la seguridad que está a cargo mío en coordinación ya con las demás unidades que componen la dirección de policía. ¿Qué cantidad de efectivos están involucrados en todo este operativo? Bueno, la cantidad de efectivos que vamos a utilizar en lo que va a ser este fin de semana, ya que es el inicio de los corzos, tenemos aproximadamente casi 400 personales que van a estar trabajando. También vamos a tener refuerzos de otros departamentos y que van a estar apoyándonos ese fin de semana, ese y todos los fines de semana. Comisario, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer dos grupos de trabajo porque estamos hablando de un corzo que es sábado a la noche, que casi se amanece, ¿verdad? Y después está normal lo de la playa otra vez. Bueno, siempre hemos tenido el corzo en sí, hemos dividido en dos grupos, grupos de trabajo, porque esto finaliza entre las 4 y las 5 de la mañana, entonces finaliza y ese grupo va a descansar y está el otro grupo que ingresa a trabajar ya para lo que resta del día hasta las horas de la tarde del domingo, sería. Y más la cobertura normal que estamos realizando en los días donde no tenemos eventos de gran envergadura. Hechos, no estamos escuchando felizmente, hechos así de robo, nada en tu jurisdicción de la tercera. Acá no tenemos reporte de robo, sí tuvimos anoche varias denuncias de lo que es daño materiales de vehículos que han estado estacionados, al salir del estacionamiento ya justamente por la gran cantidad de vehículos y por el espacio que tenían los roces, pero como le digo, situaciones de mayor envergadura no hemos tenido, al menos ya en esta primera actividad donde se ha concentrado una gran cantidad de personas, no hemos tenido ese tipo de hechos grandes.